Escucha algo largo de pepino Dicen que si hago esto El pepino anda feliz Y va a ser más rico De que todos los mamás de México saben esto Y si funcionan Pues vemos juntos Voy a tratarlo bien Hola, güepo Y lo floto suavemente Los dos lados Eso ya debe de estar más rico Y esto lo voy a maltratar Ahora vamos a ver cuál es más rico A ver, déjame desanudarle un poquito Está más rico lo que no flote ¿Quién sabe qué pasó?